Como goza quiero, yo quiero subir A lo más alto que yo pueda Solo para verte, mirar hacia ti Y llamar tu atención para mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeña, nada más Dame de tu paz, que es todo para seguirte Si esta es mi casa, si esta es mi vida Si esta es mi estructura, dame todas mis heridas A mi gran santidad, quiero amarte solo a ti Porque el Señor es mi gran amor A su vida en mí Gloria a Dios Esta es mi casa, esta es mi vida Esta es mi estructura, dame todas mis heridas A mi gran santidad, quiero amarte solo a ti Porque el Señor es mi gran amor A su vida en mí Tu voz ya me dio, yo quiero subir A lo más alto que yo pueda Solo para verte, mirar hacia ti Y llamar tu atención para mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeña, nada más Dame de tu paz, que es todo para seguirte Esta es mi casa, esta es mi vida Esta es mi estructura, dame todas mis heridas Esta es mi estructura, dame todas mis heridas Para mirar esa santidad, si hubiera amarte solo a ti Porque el Señor es mi gran amor A su vida en mí Esta es mi casa, esta es mi vida Aleluya Gracias, Señor Gracias, Señor Aleluya Gracias, Señor Adiós Gracias, Señor Gracias, Señor Y no es ni más gracia, no dice santo, 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 la luna que está, y su gloria está en mí, y su gloria está sobre mí. Y no es ni más gracia, no dice santo, la luna que está en mí, y su gloria está sobre mí. Y no es ni más gracia, no dice santo, la luna que está en mí, y su gloria está en mí. Y no es ni más gracia, no dice santo, la luna que está en mí, y su gloria está en mí. Y no es ni más gracia, no dice santo, la luna que está en mí, y su gloria está en mí. Y no es ni más gracia, no dice santo, 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 la luna que está en mí. Y no es ni más gracia, no dice santo, la luna que está en mí. Y no es ni más gracia, no dice santo, la luna que está en mí. Y no es ni más gracia, no dice santo, la luna que está en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Que Señor bendiga su palabra.